Entre sus proyectos están impulsar la seguridad de Heredia y siempre velar por la juventud. Así lo expresó Evelyn González, candidata a alcaldesa por el Partido Movimiento Libertario. La idea de ser candidata por mi cantón de Heredia se da porque yo tengo toda la vida de vivir acá. Conozco los problemas del cantón, conozco la gente, conozco sus necesidades, así como conozco los proyectos que me gustaría implementar. Definitivamente hay dos ejes que debemos abarcar más en Heredia, que es la seguridad y la infraestructura. Si bien mi cantón es un cantón hermoso y la gente es muy bella, tenemos grandes problemas con las presas, grandes problemas con los tranques de carros, con la movilidad tal vez del transporte público. Entonces sería uno de los ejes donde más deberíamos dar prioridad. Estudió Derecho y se ha involucrado en el cantón desde hace años. Ella es una de las candidatas más jóvenes de estas elecciones municipales y fue modelo hasta hace tres años, pero eso no lo ve como un contratiempo. Yo trabajé de modelo más o menos desde el 2005. Me retiré hace tres años. Desde hace tres años me he dedicado a hacer mis pasantías, a terminar mi carrera, a trabajar. Aparte de mi labor en la Asamblea Legislativa, yo trabajo en el área penal de Derecho. Sí, las fotos fueron bastante antiguas, son de hace varios años y creo que eso no ha venido a hacerle daño, por así decirlo, a mi candidatura. Más bien es algo que tenemos que ver las mujeres, que no importa en qué empezamos a trabajar, no importa si fuimos modelos, si fuimos meseras, si trabajamos en una casa, si fuimos niñeras. El partido la apoya 100% por la visión que tiene como representante de los jóvenes. Las elecciones municipales se realizarán en febrero del próximo año.